La tierra sea así si está cansada El pecado está cubriendo de cual grama No hay remedio, solo el fuego ha de curarla Pero el retorno de mi Cristo es mi esperanza Mi alma en él está asegurada Es el cielo donde espera vida grata Yo anhelo esa paz que ya me aguarda No más llanto ni dolor en su morada Me voy con Cristo Yo no me quedo en el siniestro que será el final Me voy con Cristo Yo no me quedo pues preparado cuando él venga a besar Mi alma en él está asegurada Es el cielo donde espera vida grata Yo anhelo esa paz que ya me aguarda No más llanto ni dolor en sus moradas Me voy con Cristo Yo no me quedo en el siniestro que será el final Yo me voy con Cristo Yo no me quedo pues preparado cuando él venga a besar Mi alma en él está asegurada Mi alma en él está asegurada Es el cielo donde espera vida grata Yo anhelo esa paz que ya me aguarda No más llanto ni dolor en su morada Yo me voy con Cristo Yo me voy con Cristo Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo no me quedo, no, 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 no Yo no me quedo, no, 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 no Me voy con Cristo No se me viene billion ¿Hanido blanco? ¿Hanido blanco? ¿Hanido blanco? ¿Hanido blanco? ¿ kamu ha de buen ejemplo?